Fulga la vio nacer Juan Cayo la vio crecer triunfal El Perú la coronó como la reina del Santiago Italia la recibió Lo disfrutó Ahora Estados Unidos la espera Juan Cayo la destina los grandes Celebrando su mega aniversario Con el Santiago a mil colores Dúnes 24, 24 de Julio En el local más concurrido de Chica Nuevo complejo Molino Entre 9 de diciembre y Humboldt Frente al metro de Chica Nuevamente una en sus voces Las mamacitas del Santiago Disputándose La tinta de oro Angélica Gómez Frente A los nombres A Flor de Aullinita Flor de Aullinita Angélica Gómez En el escenario disputándose El saxo de oro Frente a frente Solo los mejores Más de 15 orquestas Embajadores guapos de América Frente a Super Sensación del Perú Super Sonido del Perú Inconfundibles de América Nueva Sociedad de Huancayo Super Sonido de América Emperadores de Huancayo Real Sociedad del Canipaco La Gran Orquesta Super Diamantes de Huancayo Juventud Haces del Canipaco Juventud Haces del Canipaco Super Inconfundibles del Perú Magistrales de Huancayo Chocolatitos Haces del Canipaco Nueva Identidad del Perú Sociedad del Oro Este lunes 24 24 de Julio Con el Santiago más grande de Huancayo Celebrando el aniversario Y despedida a los Estados Unidos De la Reina del Santiago Chulpa Angélica Angélica Gómez Todo Huancayo Nos vamos al local más céntrico de Chilca Nuevo Complejo Molino Entre 9 de diciembre Jumbo 20 al metro de Chilca Ahí los esperamos Todos con Angélica Gómez Que te vaya bien Vuelve pronto Te esperamos Angélica